I don't see a bridge on this my name Can't be so loud, I'm living in my city La 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 Y estoy en rojo de tu corazón Y juro que te gusta para ser peor Estoy sumando para tu lobo Y juro que te miro pero te llamo Que te llamo y puedo contarte Y te lo juro, él se lo va a castigar Que vaya a ti, que vaya a ti Yo te llamo y llamo y llamo y cruce Pero te quedo, lo que ella me sabe Y la verdad es lo que me duele Paso que nada oscuro pa' que Com' no 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 pa' Com' no pa' Com' no pa' Com' no pa' Gracias.